Este eres Mundate Este eres Mundate Ya no tengo piernas, hay tanto caminado Se ha caminado Se ha cargado desde que empezamos esta vaina Se ha caminado Cuando yo doy los pasos, usted viene y te ha dado 50 Usted lo sabe Creo que está más cómodo aquí en este asunto, usted lo sabe Estos delincuentes no pudieron meterse en otro monte que no fuera este Tantos montes que hay Sabe las veces que yo he limpiado esta bota Es lo que le pasa Escúchame, nos vamos a quedar un ratico aquí Vamos a quedar un ratico aquí, estoy cansado ya Es que yo me estoy haciendo pipí Es que usted quiere que me acompañe Cualquiera de ustedes, es que yo no quiero que me acompañe ¿Usted tiene miedo? No, tranquila, usted no tiene que tener miedo ¡Polmen! Miren muchachos La compañera aquí Se está orinando Uno de nosotros Por obligación Quiere que acompañarla Porque ella está orinando y no quiere ir sola ¿De qué tenemos que hacer nosotros? Acompañarla Si Adiós El que quiera acompañar a los soldados Por favor Que de un paso Hacia atrás ¿Qué hablo? Qué mala gente Mira no quiere ir Voy adelante Voy adelante ¡Venme muchachos! ¡Yo vengo ahora! ¡Diablo! El paso era para atrás Ya la vaga Arregla goza Pa' continuar Arregla goza no hay pruebas de la trí fire me voy no me diga que no me vaya que ya yo estoy harta mire a mí no me dé consejo que si los consejos fueran bueno no se dieran los consejos se vendieran sinvergüenza mujer no te me vaya por favor recuérdate que soy tu marido a mí se me importa mira cómo tú estás con esa panza afuera que tú que crees que tú eres tal tan metido entre este monte tuve que quitar la franera se me sucio mira yo tengo un bajo no te imaginas hasta dónde está lavando a mí no me importa yo quiero salir de este monte ya porque ya yo me cansé yo estoy harta de estar pasando trabajo y aparte de eso me involucra a mí a meterme en un monte tuve todos días a donde yo estoy pasando muchísimo trabajo hambre y picándome los mosquitos hasta en él no que no te me piquen los mosquitos que el único que tiene derecho a picarte soy yo a mí no me importa lo que tú pienses yo no te mandé a meterte a ti en negocio sucio yo me voy de aquí yo no aguanto otro día más en este maldito monte oíte no te vaya no te me vaya aguantame un chico por favor no aguanto más y no me aconseje que me voy para la carretera para irme para mi casa y rubia y rubia y rubia 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 ¿y qué? está loco mío lo que pasa fue que un palo se me metió en el ojo y como se me retardó ahora que se me está haciendo la lágrima que para un hombre nunca llora mijo por una mujer y que usted hace aquí oh cuidándole la espalda jefe entonces con quien usted me dejó la segunda base mijo dígame se la dejé con el locotrón y con el caco y me la dejó sola no no vamos acá vamos a buscarla vamos a buscarla si hay que seguir caminando más prepárense para que me cargue no pero venga acá a mí nadie puede decirme que fue que lo enganchó a él yo tengo una hora investigando hasta yo quiero saber cuando usted tenga su necesidad de otra vez damos su orden oye no tiene que regalar usted me dice a mí solo yo le acompaño mande que usted me estaba acechando yo me quedo más lejos tranquila ahí va ahí no es el problema vamos a su orden vamos a su orden una señora ahí ¡Oh! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Bye! ¡Bye! ¡No! ¡Bye! ¡No! No la reviso. No, no la reviso. Una mujer. Saludos. ¿Y qué boca una bella dama por aquí? Necesidades. La letrera queda por ahí. No, la muerto mejor. ¿Cuál es su nombre, dama? Fefa, pero de cariño me dicen fina. Fefa, fina. Fefa, fina. Fefa, ¿y qué busca usted por aquí en este monte? De vacaciones. ¿Vacaciones aquí en el monte? ¡Oh! ¡Por qué malditas vacaciones! Oigan ustedes muchachos, unas vacaciones por aquí metidas solas. ¿Y solas por aquí? Sí, estoy haciendo turismo interno. Ah, turismo interno. Sí. Ok, qué bueno. Ay, yo quiero pajaritos. Ay, me encanta. Estamos hablando. Estamos hablando, dama, en un lugar de ahí. Está bien. ¿Lo conoces? Sácamelo un poco. No. No, no. Míralo bien. Ya yo lo vi, no lo conozco, señor. A mí las mujeres me caen bien. Me caen bien las mujeres. Y con pecho, con perros de pecho. Ay, yo veo mujeres con perros de pecho. Ay, tú sabes que aquí la gallina, no, no, no la comemos, compremos pollo, ya que el pollo trae hormonas. No, 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 no. Qué bueno. ¿Guardia? Sí. Revísenme a la señora. Usted dijo que no regresara nada. ¡Guardia, hay una orden! Cárrame el comando. Vamos a investigar que lo enganchó. ¡Ey! ¡El diablo comando! ¿Qué pasó? No tomas tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Natural! ¡Qué es eso, hermano! ¡Cállese a boca! ¡Cállelo a la clase! Déjame su cédula. ¡Ay, sí, tengo! ¿Cédula de hombre? ¡Ay, co-! ¡Agárrenlo! 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 ¡Gracias!